hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maribel y este es compras con maribela hoy día les traigo un vídeo presentándoles mis compritas de marikey como ustedes saben marikey es una marca en perú no tan antigua tres a cuatro años pero en otros países está empoderado como méxico eeuu y otros países más pero en méxico eeuu es el número uno ahora sus productos son súper buenos al menos yo los recomiendo para todo lo que es tratamiento de rostro todo lo que es tratamiento de rostro son productos buenos en cuanto a perfumes la experiencia que yo he tenido no es tan buena no son tan duraderas pese que son de casas de diseñadores o de repente el que yo compré no era tan bueno que es lo que les mostré no este es mi segundo pedido chicas no hago siempre porque en marikey tú tienes que comprar contado y pedidos casi mucho no tengo entonces he pedido ahora último unas cositas y aproveche para los pedidos de unas velas a veces cuando me hacen pedido tengo que esperar bastante no es como un ni que ve el que haya paso pedido y te entregó rapidito no miren alguien es pegado supongo para que ay dios miren la bolsa donde están los productos supongo yo es para que no sé no sé no se muevan y se rompan supongo no sabría decirles les estaba comentando que no es como los otros productos que cuando tú quieres en qué catálogo estás no el catálogo en marikey dura tres meses por ejemplo una chica que me ha pedido que es de chimbote y ella los historias no la envío ya desde diciembre por el citadina por tanto se demora pero no 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 es que tú pasas a cada rato no 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 es así al contrario tienes que cada cierto tiempo hacer pedido y si dejas de pasar pedido mucho tiempo te recargan o te cobran un poquito más por el tema de que no es pasado continuamente no obtienes un límite de para pasar no es que lo que yo quiera 300 puntos por ejemplo y 300 puntos suman como 600 y tanto entonces es por eso que no crean que es tan fácil pasar en marikey a menos que tengas bastantes pedidos ay disculpen chicas sino que hay algo acá que quiero sacar y acá está y eso es todo a ver vamos a ver qué cositas han llegado un ratito chicas vamos a ver en la caja por ella no he pedido mucho y pese a que no he pedido mucho y es bastante acá estas sombritas he pedido estas sombras de acá son sombras son polvos con polvo sombra iluminador vamos a abrir uno ya chicas lo que pasa es que porque no de completo ahí están con seguro están con precinto miren esta es una sombrita por ejemplo mire que hermosa como nada está bien linda no se puede ver está con precinto de seguridad chicas si yo lo saco me va a demorar una vida todas estas de acá son sombritas 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 he pedido varias sombras pero también he pedido otro este de acá es de cuatro estos dos pedí también que son de cuatro vamos a abrir uno es para armar mi estuche lo malo es que ahorita me gustaría armar con ustedes chicas el estuche pero no lo tengo en la mano no lo tengo en la mano el estuche para poder armarlo con ustedes miren hay que preciosura son dos mate y dos atinadas vamos a ver esta de acá yo lo estoy cortando y esto tiene tiene para abrir a dios para todos que a nadie me gane no es que estoy con la atención de que mis bebés ahorita me van a hacer la bulla del siglo y no voy a poder grabar ya son si se puede decir hay casi parecidas pero no son parecidas por ahí se dan pero tienen tres colores diferentes cada uno de verdad que me gustan son colores que a mí me gustan a ver vamos a ver la pigmentación si vamos a agarrar el mate porque los escarchosos chicas bueno muy bueno el olor no huelen a nada chicas no huelen rico les mentiría no huelen a nada huelen no huelen nada voy a voy a ver voy a ver qué tal es voy a probarlas al menos acá pimentó y se salió miren entonces pero yo sí sé yo sí sé que las todo lo que es rostro es buenísimo entonces eso sí se los recomiendo ahora maquillaje yo no utilizado recién estoy pidiendo la vez pasada pedí pero pedí los estuches que son son unos estuches como se llaman unos estuches ay con imán por eso es que vienen así eso sí entonces esto los voy a poner a prueba pedí otra paletita de estas chicas porque me encanta toda la línea maricade la verdad y me encanta todo lo que son las cremas los las mascarillas me encantan me encantan como viene su presentación y los materiales de accesorios son divinos estas dos colonias son colonias nuevas que han ingresado la vez pasada pedí otras y ésta las he pedido para seguir teniendo la colección a ver vamos a ver la line la otra no me gustó mucho más que una me recuerdo este de acá no sé a ver vamos a ver pero quise tener la colección les soy sincera en colonias perfumes no me he ido también con mariquade en crema así en mascarilla sobre todo como que no es mi estilo yo soy más dulzón más vainilla más coco más floral más este cítrico pero un cítrico penetrante como los de natura entonces como que los de mary kane no me convencen tanto sinceramente no hay un perfume que poisons de mejor su nombre eso sí quiero pedirme porque en el probador me ha encantado pero está ciento sesenta y tantos así que estoy esperando que esté en una oferta para pedirla esta me gusta esto está rica recomiendo esta está rica está está es para el verano esta no está el asiento estoy acá haciendo muy sintética no muy sintética muy no 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 me gusta pink chill dice no disculpen estoy tratando de percibir porque recuerden que el olor de salida va cambiando y al final queda otro aroma no pero esta la siento muy sintética y esta está riquísima esta esta chica se las recomiendo si está muy rica por la compra de eso me llegó este neceser de mary kane a ver vamos a verla a mi me encantan estas colonias porque las puedes llevar en las carteras y ahora en verano a sus necesitas retocarte miren qué bonita bien prácticas de verano y ahí está con el esto el logo mary kate bueno eso fue por la compra de esos dos colonias creo que voy a hacer una pausa en el video chicas para buscar el limán y poder mostrarles cómo se pone esto de acá son espejitos que he pedido más de mary kate que son espejitos que se abren con el logo no abro esto porque todavía me quedan uno y el otro viene con el logo de mary kate la vez pasada lo presenté y me vinieron ahora me ha venido tres la vez pasada me vinieron cuatro tres no mantengo y lo vendí el mío dónde estará yo tenía el mío a ver a ver este un ratito chicas un ratito velas voy a poner pausa sí aquí está velas este es mi espejito de mary kate lo que me gusta de este espejito es que tiene para apoyarse miren es así este espejito ahí está se saca si se te rompe algo lo puedes volver a cortar y es como un porta para que portes no y y puedes hacer esto miren así y apoyarte y maquillarte eso es lo que me gusta de esto mary kate de esto pedí más porque me las chicas me dijeron que por favor se los venda y se los ven y esto de acá es un agua micelar que dicen que es buenazo está en faltantes por si acaso ya no hay no sé cómo lo conseguí porque como les dije mi vela de chimbote me pidió en campaña pasada en el otro catálogo y yo no sabía cómo conseguirlo porque ya estábamos en el nuevo catálogo y dije no tengo que conseguirlo están en agotados es muy muy bueno todo lo que es tratamiento aguas micelares cremas yo sí les recomiendo en lo que es cosméticos todavía no usado en lo que es este perfume no me dio también entonces ahí no les puedo asegurar esto por ejemplo le pedido para mí que es una de las nuevas cremitas no cremitas sino mascarillas esta es mascarilla metálica por ejemplo miren es chiquitita como para meter en el necesar por eso es que pedí esta paletita para esta mascarilla he visto buenas referencias no sé es nueva y voy a probarlo todo lo que es piel es garantizado en muy que y esto de acá es dice ser un vitamina c más c esto es lo que me ha pedido también la belísima de chimbote y de esto yo la verdad estoy loca por comprarme pero dije no esta campaña no voy a poder pero pronto pronto si dios quiere me voy a pedir esto y toda la línea que me falta de esto no porque es buena buena me han dicho que es muy buena y esto de acá me han enviado no sé por qué me han enviado creo que como regalo ah no yo lo he pedido que estoy hablando yo lo he pedido iba a decir es un premio ya no beauty esta es una bichita que yo solicité de marikey no dice la marca por si acaso dice you beauty pero lo pedí para hacer este según yo mis videos aproximadamente que siempre quiero grabar en vivo videos y la verdad es que con dos bebés se me hace imposible esto de acá es el labial que yo solicité porque no me quise quedar sin estos labiales metálicos chicos miren si no es una monada este es mío así que normal miren si no es una monada que preciosidad estos labiales me enamoraron y solo alcancé a pedir este de acá porque son dos colores este y un rosa este es un dorado el rosa me faltó pero bueno ya conseguiré esto de acá es un labial que no les puedo hacer prueba pero que belleza de verdad miren este color este es el color que me pidió una bellísima es de ella así que no lo puedo agarrar esto es de ella y ya para acabar son poquitas cosas pero acá suman más de 600 solos chicos esto de acá me pedí a ver con esto les voy a hacer la demo ya me pedí esto que es para portar sombras hay grande chico tengo todas estas no me faltaba y les voy a mostrar a ver vamos a ver dónde está esta de acá malo que está con ay chicas mi uña tengo ay lo rompí ve por alocada que por eso no me gusta a veces pero la verdad es que quiero yo ustedes mostrarles y me emociono ya lo he logrado pero como es mío no hay problema miren ven acá cuántas entran vamos a abrir las cuatro ya antes que se levanten mis nenas entonces este es un negro este estaba abierto por ejemplo miren tú escoges qué llevar por ejemplo quieres llevar un SSR chiquito quieres llevar un SSR pequeño entonces escoges hay algunas que vienen con pegadas otras que no ya quieres llevar un SSR pequeño entonces escoges los colores que quieres llevar nada más entonces y ahí con este termino esta sección y este es un azulito este azulito me encantó vamos a ay ya lo agarré quiero poner el azul ya bueno y así nomás cuando me va a lograr miren y darme mi paletita de viajera una paletita chiquitita tiene para cejas tiene el negro el básico tiene el rojito básico y un azul ese azul me encanta me encanta me encanta este azul bueno y si lo quieres sacar busca algo delicado y simplemente lo alzas y ya está de preferencia no tocar la parte de arriba para no mancharte y ahí está este es el set que me faltaba el estuche que me faltaba imantado bueno velas eso les quería mostrar que más que más a ver vamos a ver no me he dado nada más pero voy a ensuciar dejadme un sobre chicas que no sé que será fondos que será creo que es material de apoyo que he pedido porque yo para completar no sé que marqué y si estoy hablando bajo disculpen chicas es porque mis bebés están durmiendo y no sé por qué tengo miedo que se despierten ah ya mírenme son fondos rostro definido ama tu esencia perfume es cobertura ideal piel perfecta supongo que para hacerte un planificador o algo no quito interesante y esto de acá está más duro wow ay no sé para ese vidrio ay dios me cuento la cosa que estoy haciendo esto qué es no sé qué me he pedido son son no sé qué será de verdad ni idea son vidrios para poner eso supongo claro ah ok si si son vidrios para poner esas cositas están ahí pero no entiendo a ver chicas las que son de las que son de miren acá está como para la verdad es que no entiendo chicas miren no sé qué pedido la verdad que estoy arrepentida no sé para qué es eso supongo yo para decorar poner eso de marikey les juro que no tengo espacio chicas no tengo espacio vivo en un departamento muy pequeño muy pequeño y tengo dos bebés y mi esposo si yo pudiera hacer un espacio y hacerles videitos mostrar mostrar los productos me encantaría pero no puedo a las justas pongo acá a la mesa no tengo un cuarto especial para mí no a las justas tengo los cuartos para las nenas y nosotros es un apartamento de soltera en mi cocinante servía para guardar mis carteras y mis zapatos imagínense ahora mi cocina está repleta de cosas de cocina entonces me gustaría pero no me han enviado dos de estos la verdad que no yo los he pedido me parece las chicas que que ya son antiguas por favor ayúdenme si las que ven en Marikey saben que diablos es esto díganme por favor porque ni idea ni sé cómo utilizarlo y supongo que tengo que tener una espada es una vitrina algo ¿no? para exhibir estas cositas bueno bueno chicas me llegó acá que dice exhibidor ¿ves? dice exhibidor y esto supongo que es para el exhibidor bueno ay yo pidiendo cosas eh querida consultora de belleza cerramos este evento agradecidos feliz navidad de nuevo Sharon me han enviado algo me parece ay que emoción que no sea un lápiz labial porque la verdad es que yo no me pinto los labios para nada vamos a romperlo supuestamente es un regalito es un regalito me están cobrando por esto a ver a ver mmm es un regalo díganme que es un regalo wow me parece ah que hermoso ay es mio 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 no se que es no se si es un labial o es una sombra a ver dice ay dios al revés esta dice brillo labial ah es un brillo labial y es un brillo labial que me gusta y le hace juego a mi otro miren ay que lindo ay gracias gracias amo marikey desde que me regalan algo la lo amo lo amo bueno velas esos fueron mis pedidos de marikey si desean algún producto de marikey si desean algún producto de marikey no se olviden contáctenme el whatsapp está en la cajita de descripciones el catálogo que está vigente es este este catálogo va a estar vigente desde enero febrero y marzo yo lo que les puedo decir es que los productos de marikey en cuanto a tratamiento son buenísimos pedí esta esponja porque no me llego bueno son super buenos y así es que no se van a arrepentir en cuanto a cosmética voy a probar los chicos las sombras sobre todo ay acá están los labiales que les digo miren que lindo que hermosura este es el que he pedido yo este es el que he pedido yo que es este no si es este miren los desmaltes son una belleza acá está pero este es el este no es el este de acá es agua micelar 45 está estuvo en faltantes ojalá que ya estén disponibles bueno velos un besote se me cuidan y nos estamos viendo en otro videito un beso cuídense chao